La electricidad impulsa el mundo. El viaje transformador hacia la digitalización de la red eléctrica comenzó con la introducción de los contadores inteligentes en zonas residenciales y continuó extendiéndose a través de otros elementos de la red. A pesar de las enormes ventajas de las Smart Grids, la complejidad de sus elementos es mucho mayor que la de los usados en las redes eléctricas tradicionales. Y como centro tecnológico líder para los servicios relacionados con las Smart Grids, Tecnalia ha ayudado a las compañías eléctricas y los fabricantes a alcanzar sus objetivos para una digitalización eficiente de las redes eléctricas. Desde el entorno residencial, las subestaciones primarias y secundarias y las instalaciones de generación distribuida hasta el centro de control. Tecnalia desarrolla proyectos de I+.D. para Smart Grids y provee servicios de consultoría técnica y laboratorio tanto para evaluación de prototipos como certificación de productos finales. La smartización de los procesos y del equipamiento debido a la introducción de software y comunicaciones han generado nuevos retos en la evaluación de conformidad del equipamiento, especialmente en el aseguramiento de la funcionalidad y la interoperabilidad. Esto es debido a tres razones principales. Primero, el software de cada elemento puede actualizarse remotamente mejorando, pero también alterando, las funcionalidades de estos elementos. Segundo, el software puede permitir funcionalidades adaptadas según la casuística y el entorno, multiplicando los posibles usos de cada elemento. Tercero, no es necesario explicar la imprescindible aplicación de la ciberseguridad. Por todo ello, solo una evaluación efectiva de estos elementos garantiza la fiabilidad. Tecnalia puede ayudarte con todo esto y más. Tecnalia desarrolla herramientas de prueba que son fáciles de usar, basadas en scripts, compuestas por una interfaz y dispositivos auxiliares que ayudan a emular las condiciones en que un dispositivo puede funcionar. Estas herramientas pueden garantizar la fiabilidad, escalabilidad e interoperabilidad de la tecnología, así como resolver problemas de comunicación en campo. Proporcionamos herramienta de evaluación de conformidad para chipsets, contadores y concentradores de acuerdo al protocolo de comunicación Prime. Herramienta de evaluación de la funcionalidad de acuerdo al protocolo de datos DLMS para contadores de España, Arabia Saudí, Portugal, Líbano. Herramienta de evaluación de la conformidad en el intercambio de datos entre contadores y concentradores y entre concentradores y el Head-in System. Herramienta de evaluación de la conformidad de la funcionalidad del protocolo 61850 para los IED. Herramienta de evaluación de la conformidad de la funcionalidad del protocolo 61850 para Gateways. Herramienta de evaluación de la conformidad de la funcionalidad de las protecciones. Herramienta de comprobación del intercambio de datos en caso de mala calidad de las redes. Herramienta para la evaluación de la ciberseguridad según la norma 62.443 y los requisitos del cliente. Somos reconocidos por haber desarrollado herramientas para líderes del sector en el despliegue de las Smart Grids. Contacta con nosotros para saber más.